¿Qué tal? Soy Óscar Corona, Vicepresidente Comercial de Grupo PRON México. Quiero dar la bienvenida a los más de mil participantes a la tercera edición del Pitching Machine 2017. En un mercado tan competitivo y saturado en el que vivimos, un mundo en donde las redes sociales son protagonistas, en donde el consumidor está conectado o a punto de conectarse, no podemos dejar pasar la oportunidad de engancharnos con él. En este ambiente tan explosivo y dinámico, el consumidor es muy susceptible porque olvida fácilmente las palabras, olvida las acciones, pero jamás olvidará cómo la hiciste sentir. No limites tu creatividad en crear ideas donde el protagonista sean precisamente las sensaciones. En Grupo PRON, uno de nuestros objetivos a través del marketing promocional es llevar a nuestras marcas a los cinco sentidos del consumidor, generando propuestas rentables que respeten su personalidad y posicionamiento. Hagamos que las cosas sucedan.